El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real ha reunido este martes en la capital a 200 profesionales de toda la provincia para participar en la primera jornada de Dermo Farmacia. Se trata de una apuesta de la institución por la formación de sus colegiados y en un área además de vital importancia para los profesionales de farmacia. Habíamos valorado que había una necesidad en cuanto a formación y en cuanto a aportación de productos cosméticos. La farmacia que siempre están un poco olvidados parece como que es ese temor al que tenemos al abordar a mujeres que vienen preguntando y hombres también por productos cosméticos. Pues esa necesidad la hemos visto reflejada y la hemos intentado abordar en esta jornada intensiva. La jornada de mañana y tarde ha comprendido multitud de charlas como la ofrecida por la profesora de la Universidad Isabel I Marían García García más conocida como Boticaria García, bajo el título Piel, Embarazo y Medicamentos o la ponencia Abordaje de la Celulitis en la Farmacia de la Venta al Servicio a cargo de Gema Herrerías. Son todos ponentes que están muy muy al día en la Dermo y hemos intentado que el programa sea lo más actual posible para que nuestros colegiados estén bien formados en esta categoría que hoy en día tiene mucho peso en la farmacia y cada vez crece más y como los farmacéuticos lo que tenemos es el valor añadido del consejo profesional y personalizado pues es lo que queremos dar a nuestros pacientes con una buena formación. Para ello tenemos que formarnos, claro, y por eso estamos aquí. Además varios laboratorios de productos cosméticos han tomado parte también de la jornada con objeto de dar a conocer las últimas tendencias en esta materia. ¡Gracias!